Hola, mi nombre es Natalia Garzón, soy terapeuta espiritual. Empecé mi proceso de formación a los 6 años y hace 11 años aproximadamente, elegí acompañar a otras personas en su proceso espiritual, porque reconocí que es el camino más amoroso para conectar la abundancia, la felicidad y la prosperidad, estudié psicología, angeología, reiki y terapias alternativas. Y estoy aquí en disposición para que crezcamos juntos, para acompañarte en tu proceso, en tu sanación y hacer que juntos podamos elevar también la conciencia planetaria para sembrar semillas de amor y abundancia en el planeta Tierra. ¡Gracias!